Con el apoyo unánime de los nueve regidores, el Consejo Municipal declaró de interés cantonal la actividad deportiva denominada Vuelta Prejuvenil y Juvenil, la cual tendrá desarrollo del 18 al 21 de este mes en Pérez Celedón. Oscar Ávila, presidente de la FECOSI, hizo la solicitud y fue aprobada por los regidores. Asimismo, se acordó autorizar al alcalde Jeffrey Montoya con el fin de que firme un convenio de cooperación con la Federación Costarricense de Ciclismo. Esto tras un informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos para la organización de esta vuelta. La inauguración de esta competencia será el jueves 18 de julio a las 7 de la mañana frente al Parque de San Isidro de El General. Se tendrá participación de equipos del país, entre ellos de Pérez Celedón, además de Panamá, Guatemala y México. Estas serán las etapas. La 1 saldrá de la Municipalidad de Pérez Celedón, recorrerá hasta Santa Marta y llegará hasta Peñas Blancas. La etapa número 2 es del Ingenio en Peñas Blancas hasta Miraflores. La etapa 3 comprende desde Palmares, Santa Marta y Fátima de San Pedro. Y la etapa 4 que comprende desde Palmares en Daniel Flores hasta la Georgina.